Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ahora sí, empieza lo bueno. Los presidenciables ya están trabajando para iniciar sus campañas electorales. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. La carrera rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 está a todo lo que da. Y es que no solo se han destapado varios posibles candidatos de todos los partidos, sino que algunos incluso ya empezaron a registrarse como marcas para trabajar en sus campañas de publicidad. Sí, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, al menos 10 aspirantes a la silla grande ya hicieron el trámite para que, en caso de ser los elegidos de su partido, puedan hacer publicidad, campañas, exposiciones, foros y hasta talleres con su imagen. Entre ellos están las famosas corcholatas de Morena, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Schenbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. También el coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal Ávila. La oposición no se ha quedado atrás, pues por parte del PRI también lo hicieron el líder nacional del partido, Alito Moreno, y la senadora Beatriz Paredes. Además de que el coordinador tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong, está registrado ante el INPI desde el 2018. Con el PAN, el único registrado hasta ahora es Ricardo Anaya, quien ya estaba en la lista desde el 2018, cuando compitió por primera vez en las elecciones presidenciales. ¡Ojo! Aún ningún partido ha definido a su candidato, pero estos personajes ya se están preparando para poner en marcha sus campañas. Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Desde hace casi un año, hemos escuchado un montón de veces sobre el desplazamiento forzado que han sufrido miles de personas debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero, ¿sabías que en México también pasa esto? Sí, hay cientos de personas que han sido obligadas a abandonar sus casas, ciudades y estados debido a la violencia que es generada por el crimen organizado, especialmente en lugares como Guerrero, Chiapas, Jalisco y Michoacán. Y precisamente en Michoacán, el municipio de Coahuayana se ha convertido en un refugio para familias y víctimas del asedio de grupos como los Caballeros Templarios o el cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con las autoridades locales, en poco más de nueve años han ayudado a más de 1.300 personas a reubicarse lejos de estos problemas. Para esto, el ayuntamiento ha trabajado para ofrecer terrenos de bajo costo, para que las familias tengan acceso a vivienda digna. Además, la Policía Municipal y Federal se unieron a las guardias comunitarias y grupos de autodefensa para hacer de esta ciudad una de las más seguras del estado. Sin embargo, saben que aún tienen mucho trabajo por hacer, por lo que aseguraron que seguirán impulsando a esta comunidad para ayudar a la mayor cantidad de gente posible. En otras noticias, lo que faltaba. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México dio a conocer que están analizando sustituir el agüehuete de Paseo de la Reforma en primavera, si no crece adecuadamente. La dependencia aseguró que el árbol aún muestra signos de vida, pero no ha brotado como se esperaba. En noticias internacionales, este sábado 21 de enero se registró un tiroteo en la ciudad de Monterrey Park, en California, Estados Unidos, durante las celebraciones del Año Nuevo Chino. De acuerdo con las autoridades, el incidente dejó un saldo de 10 personas muertas y 10 heridos. La policía local informó que el presunto autor del ataque fue encontrado muerto dentro de una camioneta cerca de Los Ángeles. Y en los espectáculos, la Fiscalía de Bolivia giró una orden de aprehensión en contra del reguetonero Don Omar por el supuesto delito de estafa agravada, luego de aplazar dos conciertos en el país sudamericano este fin de semana. El dato que cambiará tu día. Vas, hazlo, no hay moros en la costa. Seguramente alguna vez has dicho esta expresión para referirte a que no hay peligro para hacer o decir algo. ¿Pero sabes de dónde viene esta expresión? De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, esta frase nació en el siglo XV en España, cuando los moros o piratas provenientes del norte de África trataban de invadir las costas para atacar y capturar hombres, mujeres y niños y así venderlos como esclavos. Por ello, se construyeron torres de vigilancia cerca del mar. Y cuando notaban que habían barcos cerca, los sentinelas hacían sonar las campanas y gritaban ¡Hay moros en la costa! para alertar a la población del peligro. Con el tiempo, estos ataques se terminaron, pero la expresión se quedó hasta nuestros días para advertirnos sobre algún riesgo. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!